Música Adelante, Cota Al parecer hay un señor certificado El AP siente en el número 214 de México en Málaga Vamos para allá Posiblemente haya dos personas ocupando la calzada y estén discutiendo Pueden provocar un accidente y están en peligro Hay una señora ahí en el arcen Hola, buenas, ¿qué ocurre? Aquí todos que están peleados, aquí la iban a atropellar Mi amiga dice que yo le cogí las llaves, que le secuestra el coche Señora, véngase por aquí ¿Qué le pasa? Esta chica yo pensaba que necesitaba ayuda Y resulta que me ha saqueado el bolso Yo tengo que ponerme en mitad a la carretera para que venga alguien Vale Pero es mi pobre, la distorsión de las cristianas No te amo O habéis peleado aquí en el arcen, ¿no? Que no, que no, que no Pero usted me está diciendo que la ha agarrado de los pelos, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, ¿y esta mujer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esa mujer no se va a montar más con usted? Dejeme mientras su permiso de conducir, por favor Tengo por aquí, tira Como tal, le voy a pasar el número de DNI, me comprueba los datos a través de sí Fíjese aquí, en la parte del acompañante y no salga más, por favor Voy a hablar con el hombre de mantenimiento de carretera, a ver qué me dice La ha encontrado cosillas por aquí, me ha dicho ella, ¿no? No, ya la ha cogido todo ¿Todo? ¿Estaba todo aquí tirado? Es que dice que había más cosas, pero que no, no, lo que había Es lo que había aquí en el arcen, no había más nada, ¿eh? Le voy a hacer la prueba de alcohol, ¿vale? Ponga la boquilla aquí, vale Vale, vale, vale Da positivo Una tasa bastante alta, 0,89 Vamos a pasarlo al etilómetro evidencial Nos vamos a trasladar a un sitio más seguro para terminar la asociación Mira, el referente al tráfico tuvo una suspensión temporal Pero no ha dicho en los puertos de sensibilización El típico lo que te figura es no requisito de correciones Este perigüe es un vehículo para ver Esta chica, yo pensaba que necesitaba ayuda Y resulta que más saquea el bolso El típico lo que te figura es este perigüe es un vehículo para ver La gente ha acompañado y ha terminado la prueba de alcohol Haga primero la prueba Cuando terminamos la prueba, no hay problema Coja aire y suple continuo Siga, siga, siga Perfecto Muy bien, vamos a esperar 20 segundos y le referimos a la prueba ¿Qué es lo que dice la máquina? Quiero que me mire como te correo Su firma la resión, mira ¿Sí? ¿Y usted va a presentar denuncia contra ella? Mi cartera, ni nada Está vivo, fue con mis pertenencias ¿Le hemos tomado la afiliación? ¿Usted quiere presentar denuncia? No voy a presentar nada ¿Entonces? Lo que yo me encargo Lo tengo aquí Coisa Arrojad una tasa de 0,67 Nosotros vamos a hacerle la prueba de droga también, ¿de acuerdo? Y después estaría injusto. Próxima vez, la justicia por mi mano. Y no voy a llamar a la policía. ¿Y esto pasa? De mañana yo voy, me enfoco para optimar mis nenos. ¿Y qué pasa? No se acepte. Escúchame lo que le voy a decir. Y atiéndame, por favor. Que necesito beber agua. Porque no me parece... No, se acabó, no, se acabó. No te pongas infiuso, ni tantes. Si yo lo sé, me pido un cuartazo a la tía, me pido un bojarito. Escucha, me escucha. No hace más nada, claro. Nosotros vamos a hacerle la prueba de droga también, ¿de acuerdo? Es que no me parece. No, se acabó, ya. No hay nada, no hay nada. ¿No hay nada? No hay nada. ¿Tú estás grabado? ¿Una chispa? No, te lo metes en otro sitio. No, te lo metes en otro sitio. No hay nada más. No. Positivo en cocaína. Tengo que hacer la segunda. Coméntame. ¿Qué? No. No. Escúchame. 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 Yo no creo que quieras eso para mí. Muchas gracias. Vamos a instruir dirigencias policiales por la tasa de alcohol que ha dado. Que da una tasa de delito. Detenerme ya, tío. Detenerme y ponerme pisado y me lleváis a Marruecos. ¿Y por qué vamos a hacer eso? No sé, tío. No voy a firmar nada. ¿No va a firmar nada? Me voy a asumir a la comisaría. Soy una persona insenciada de su madre familia. Bueno. ¿Y ahora yo qué hago? Tengo que ir a recoger las niñas grandes. Tengo que ir a recoger las 12 de la mañana. ¿Quién más queréis? Nada, que se calme. Este era el bolso que usted buscaba, ¿no? ¿O tenía otro más? ¿Tenía otro más? Mi tarjeta de crédito viene de ahí, mis cosas. ¿Y por qué lo tira al suelo? Porque es que me lo repapiza. No. 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 No.